En esta noche la vida es completa En este segundo la vida es muy rica Hame tu lúd lía mil ké, ishqe waloné Bohat hí tanng kía, ab tak in khayaloné Naja jada, joh sharifeika, utar bheka hai Bisharum rung kaha dèkha, dunía waloné Hame tu lúd lía mil ké, ishqe waloné Bohat hí tanng kía, ab tak in khayaloné Naja jada, joh sharifeika, utar bheka hai Hame tu lalla,다면 luna luna, naa la-da la-da ¡Suscríbete!